... Con esta idea, escuchando de concientizar especialmente a la gente joven para estar esparciendo en todos lados que el tema cambio climático está mucho más complicado de lo que en general el mundo cree, ¿puede ser así? Así es, o sea, los estudios científicos demuestran que el calentamiento global es cada día mayor y lo peor es que sigue creciendo. Y bueno, desde la Fundación Avina, en la que yo trabajo y apoyamos a Ecoclube, hemos traído gente de nivel internacional para explicar toda esta situación y nos damos cuenta que los grandes nos resistimos a creer que nuestros hijos por ahí no van a poder vivir en este planeta. Y entonces hemos decidido, bueno, ya que los grandes no nos creen, o ¿sabes qué pasa? Nos creen, dan miedo cuando oyen y al segundo se olvidan, lo borran de la cabeza. Entonces hemos decidido trabajar con los chicos. Y ahí es que hemos creado este programa que primero nació para Jujuy y que ahora se va a aplicar para todo el país de sensibilización y toma de conciencia del cambio climático. Para que la gente lo entienda, no estamos hablando de acá 200 años, sino mucho menos. No, 20 años. O sea, bueno, no hay que ser científico. O sea, todos sabemos que llueve más, hace más frío, hace más calor. Es cuestión de prender la televisión y ver las catástrofes, todos los días ves una. O sea, lo que pasa es que, bueno, nos hacemos los tontos, lo negamos y creemos que el problema es de otro, que lo tiene que solucionar alguien con mucho poder. No sé, un presidente, el presidente de Estados Unidos, grandes empresas. Y creemos que nosotros no tenemos que hacer nada. Y en lo individual, porque la gente por ahí dice que esto es algo grande, corporativo, que alguien lo debe solucionar, los gobernantes. Pero en lo individual, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se le dice a doña Rosa, que es la que al fin y al cabo educa al hijo, al que va a la escuela, al que va a ser un profesional el día de mañana? Bueno, lo que tiene de interesante es que este es un programa que forma chicos para que ellos vayan colegio por colegio, muestren un video del cambio climático, se hagan expertos en cambio climático y les dé dos salidas. Una, una serie de mensajes de consejo, que son más o menos 10, para la vida individual, de qué haces para que esto, pararlo un poco, como decían, el día a día. Y bueno, te enseña cómo gastar menos luz, cómo gastar menos combustible, el tratamiento de los residuos sólidos, el manejo de los plásticos. Te va dando recetas de tu vida privada, cómo lo podés ir cambiando. Y además te da la opción de decir, bueno, además de la vida privada, uno como individuo, uno como ciudadano puede colaborar, participar, trabajando en organizaciones que trabajan por el calentamiento global. Entonces le dice, bueno, hay más ecoclubes, tiene un programa de agua y juventud, también apoyado por Avina, tiene otros programas de manejo del agua y manejo de residuos sólidos. Y dice, bueno, si además de en tu vida privada, aprender estas cosas que tenés que hacer, querés meterte más en el tema, acá está esta organización, o hay otras organizaciones para que se sumen ahí, ¿no? La última, comentador. A ver, abril de 2008, no vamos a estar probablemente dentro de 100 años, ¿cómo se imagina el mundo hoy? Yo quiero ser optimista, o sea, yo por ahí veo, justo lo que te decía, la gente de mi edad o más grande, estamos tan encandiladas por este sistema que te dice que si ganas más plata y tenés más poder, la vida es mejor, y no se da cuenta que tenemos gente, la mitad de la humanidad en la pobreza, del planeta al borde del riesgo ecológico, yo veo que a la gente grande le cuesta entender eso, pero soy optimista por los jóvenes, o sea, todo el mal presagio que me da hablar con los grandes que no le entra la bala, todo el buen presagio me da hablar con los jóvenes porque se entusiasman, participan, se creen, se dan cuenta, ¿no? Gracias, contador, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias, contador, nos vemos. ...bocado a esta conferencia de prensa... ¡Gracias!